Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon United, chicos hoy Hoy es el día Hoy es el día porque han metido a Gardevoir en el juego Que ya sabéis que es mi Pokémon favorito, eso sí Creo que no va a ser mi main Creo que no va a ser mi main porque uno, su estilo de juego no va Mucho conmigo y dos Es muy chungo, es un Pokémon De late game, de esto de que Cuando estés casi al final de partida es cuando vas a ir chetao Porque es el Pokémon con la progresión más lenta Por ejemplo, si os venís a Gengar y miráis la progresión Evoluciona al 5 y al 9 O sea que al 5 ya estás teniendo las habilidades, digamos, buenas Porque las al principio siempre son las mierdecillas Te vas a cualquier otro, yo que sé, a Charizard Progresión 5, 9 Te vas a Venusaur 5, 9, te vienes a Gardevoir 6, 10 Y subir de nivel con Ralts es Un dolor Porque hace muy poco daño, pega muy lento Y las habilidades son una mojona O sea, os lo digo Es un Pokémon que O vas con un equipo bien formado Que vayas con alguien más Y te defiende todo el rato Para ir tú subiendo de nivel y demás O te vas a comer una mojona tremenda O sea, hasta que no subes Aparte que el Kirlia Ya con Kirlia empieza a tener buenas habilidades Pero Hasta que no subas a Gardevoir No empiezas a pegar a una velocidad decente Porque pega bastante lento Bastante Eso sí, las habilidades que tiene Solo prueban en la zona extra de práctica, ¿vale? Las habilidades que tiene Hacen un daño de la hostia, ¿eh? O sea, aviso Por ejemplo, Psíquico hace bastante daño Y deja al rival Paralizado O sea, paralizado no Lo hace que vaya lento Pero como veis Hasta el 14 No te dan la versión mejorada, ¿vale? Y Moonblast está muy bien Pero tiene el problema De que lo bueno Te lo dan solo al 14 El Moonblast lo que hace es Te echa hacia atrás Y dispara Y lo deja un poco como atontado Si está cerca Pero dura nada La atontad dura esto, ¿sabes? Pero lo bueno es que, claro Cuando llegas a nivel 14 Te da escudo, ¿vale? No sé cuál de las dos usaré Pero bueno Y aquí está el Shyshot Que tienes como que ponerle Que tú le das Y te vas moviendo Para que pegue tres veces En esa zona Y quita bastante vida Pero es que el Future Sight Lo que quita esto, tío O sea, se lo echas al Dreadnought Y le quitas un cuarto de barra fácil, ¿eh? O sea, hace un daño demencial Problema Que lo pones Y explota al rato O sea, tienes que Si es un Pokémon que se está O sea, si es el Rotom O el Dreadnought Te da igual porque están quietos O el Zandos Porque están quietos Pero si es un Pokémon Rollo 0 ahora O alguno que se mueva mucho Lo que sea Abso O lo que sea así Acertar es chunguísimo Porque tienes que ponerlo en el sitio Y al ratito ¡Paf! Explota Ahora cuando explota Cuando explota, explota, ¿sabes? Bueno, la ulti pues tal Lo último que hace es como acercarlo Y demás Y le puedes hacer pues luego Por ejemplo el Future Sight Meterlo en el medio Porque los va como Rejuntando en el centro Y poco más, ¿vale? Y la pasiva que tiene Es que si te mete un efecto Rollo esto de daño Solo el tiempo O sea Rollo un veneno O el fuego de De Charizard O cosas por el estilo Pues se lo metes también a ellos El efecto, ¿vale? Como es un Pokémon Que tarda tantísimo En subir Creo que os lo voy a enseñar En partidas rápidas Porque como pongamos Una partida normal Y sea una partida esta Que sale en medio chosca Que está como muy equilibrado todo No te da tiempo a ir a Por Pokémon Para subir de nivel Tal y cual Igual ni veis a Gardevoir, ¿sabes? Igual ni veis a Gardevoir Así que creo que va a ser mejor Que directamente Me lo ponga Directamente me lo ponga En partida rápida Que en partida rápida Se sube el nivel Súper rápido Y ya está Aún así vais a ver Que me van a reventar Porque prácticamente Hasta que no eres Gardevoir Eres muy débil Incluso como Gardevoir Eres muy débil Pero una vez que eres Gardevoir Por lo menos Las hostias que metes Ya empiezan a ser Considerablemente buenas Para lo que te ha costado subir Lo lento que eres Y lo lento que pegas Pero ya os digo que Es un Pokémon muy chum Es un Pokémon como os digo De late game Es un Pokémon de Cuando estés ya casi casi Al final de la partida Cuando va a merecer la pena Me voy a poner Gbutton Es cuando va a merecer la pena Porque Porque es horrible O sea Es que se tarda Mucho en subir Sobre todo de Rals a Kirlia El Rals pega muy lento Pega flojete Para lo que tarda en pegar Pero lo bueno que tiene Es que las habilidades Eso sí Tienen un rango de vencia O sea He llegado a pegar Fuera del marco de la pantalla O sea De darle habilidades Como bueno Yo creo que está más o menos Por aquí el Ninetale Por aquí Esto en el tutorial ¿Vale? En la práctica No he jugado Que no he jugado ninguna partida Con el Pokémon todavía O sea La primera que me he hecho Recién es ahora Así que No sé cómo va a ir Chicos No sé cómo va a ir Porque es la primera vez Que lo pruebo contra gente Así que a ver qué tal A ver qué tal nos sale Vale Por lo visto soy el único Buah El Scramorant me va a reventar el culo Pero vamos No os imagináis cuánto No os imagináis cuánto Me lo va a reventar Es que en serio Rals no hace nada Rals está ahí para morir Rals está ahí para morir Me voy a poner El confusión Porque el teleport no pega O sea que ¿Vamos a ir todos Por el mismo lado? Pues ya me voy yo para arriba Tranquilos Ves que no Si no Me dejáis sin niveles De experiencia aquí ¿Sabes? Venga mete Venga vamos O sea que no mete mal O sea Mete bien Pero Pero es Es lentito Es Fíjate lo que le bajamos De esto O sea le baja mucho más Le baja mucho más El que yo ¿Sabes? Venga voy a poner el tele por aquí Vamos a por el El ya ha evolucionado Aquí estoy yo en nivel 3 Vale 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 Guau Mira que se me pillan aquí El Kramoran El Kramoran me quiere reventar El culo Que es que el Kramoran me va a reventar Pero vamos Que me va a mirar y me mata Te lo digo en serio Fijaos que estoy yo en nivel 4 Aquí todavía Bueno El Frocky sigue también en nivel 4 Y no ha subido tampoco Veo que el Frocky también tiene una subida lenta Pero es que claro Es que te pillan así Estás vendidísimo Es que es muy lento Es muy No te da tiempo a hacer nada O sea estás muertísimo Es que Es que el RAL no vale para nada Te lo digo en serio Es que Te lo ventilan en 0 coma No puedes hacer nada Es Es súper chungo Subir con este Pokémon Es súper chungo En serio Por aquí Centuzo Mira, mira Aquí este Robándome Pokémon Tío Que te reviento la cara Hombre Casi no voy a subir yo En mi vida a Gardevoir Fuera de aquí A ver, a ver Este dónde está aquí Es que mira Es que me No sé que Es que me revienta la cara Con mirarme Tío Necesito subir ya Aquí el día mínimo ¿Sabes? Aquí el día mínimo ¿Sabes? Gracias Si es que me la has dejado ahí ¿Nos ponemos en el Sideshock? Venga, sí Vamos a poner en el Sideshock Porque el Future Sides Está muy bien ¿Veis? Se pega un montón Pero tienes que estar tú Apuntando con el La millita que sale en el suelo No sé si lo habéis visto Mira, fijaos Yo hago así Y tengo que Moverme para que le vaya dando Que mete una cantidad de daño Demencial Pero es eso Hay que tener cuidado, chicos Este me lo llevo yo Sí que como Moonblast Me voy a poner el Psíquico Me voy a poner el Psíquico Porque el Moonblast Hasta el 14 No merece mucho la pena Y con esto Yo creo que vamos a hacer más Vale, vale, vale Pero hagamos que eso Como veis lo que tiene Sobre todo Es que tiene un rango Súper loco O sea Si os fijáis O sea, fijaos el rango De mi ataque ¿Vale? Llega hasta la flechita esta Fijaos si pongo esto O sea, tiene un rango Que es demencial, ¿eh? Lo que pasa es que Claro, esto tienes que estar tú Apuntando, tirándote para atrás Entonces es un poquito complicado Pero bueno Más o menos Se puede ir haciendo, chicos Voy a intentar subir al Al 10, tío Porque necesito ya O sea Como el comer, además Vamos por aquí Bua, bua Me revientan Me revientan Como si nada Es que Vamos, el Kramoran ese Me va a partir el Kulamen Pero fortísimo ahora mismo Vale, vamos Pilla esto de aquí Vale, es ahí Como veis El Psíquico Cuando cae al suelo Sigue haciendo daño ¿Vale? Pero es que Lo dicho Hasta que no subes a Gardeward Este personaje No hace casi nada Y como veis No se tarda poco Precisamente en subir ¿Que mete mucho? Sí, mete muchísimo O sea, fijaos que Poco precisamente No es que meta ¿Veis? O sea, una vez que tienes Gardeward Ya Empiezas a reventar Ricolino ¿Sabes? Pero claro Hasta que no tienes Gardeward Pues Haces lo que puedes Como buenamente puedes Chicos Es lo que hay Pero fijaos que Aún así Te revientan con mirarte O sea Fijaos lo que me ha hecho En un momentito El Bueno, creo que me ha tirado La ulti De todas maneras Pero ¿Qué es eso? Que te revientan Muy, muy fácil Tío ¿Que mete mucho? Sí, mete muchísimo No lo voy a negar Porque negarlo es tontería ¿Dónde se ha ido mi ulti, tío? La he tirado Pero no se ha caído Sinceramente Uf, 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 uf Que me revientan, tío Vale, vale Es que Es que Me parece un Pokémon Tan difícil de usar O sea, es que Tienes muy poca vida Tardas mucho en subir Y realmente Para lo que tardas En subir Hace mucho daño O sea, admitámoslo Hace mucho daño Quizás tendría que probar La otra habilidad Que la vamos a probar La siguiente partida Hace mucho daño Porque hace mucho daño Pero Para lo que tardas En subir Y lo débil que eres Y lo lento que eres Y todo Me da la sensación De que no hace Todo el daño que debería O sea Te coges cualquier Cinderace O sea Ya no me No hablo de rollo Pokémon como Como yo que sé Gengar O O Ceraora O cosas así que son Que no son de rango Digamos O sea, Pokémon Que no son de rango Y que si tú Bueno, son jungla Es normal Porque son de Grupo a cuerpo Son rápidos Pegan fuerte Tal Bueno, vale Pero es que te pides Cualquiera de rango Rollo Cinderace Te pillas Por ejemplo A Nintel Te pillas Cualquiera otro de rango Suben más rápido Sus habilidades Tienen menos cooldown En muchos casos Y no me he hecho una mojona O sea, es que no metió Ni un punto Que voy a meter Si es que no me da Ni para la vida Si es que mi personaje Prácticamente no anda ¿Sabes? Como para meter puntos Podría haber ido a meter puntos Lo que pasa es que Estás más centrado En ver las habilidades Y eso Y entonces pues No está centrado En la partida Digamos, ¿vale? Cualquier Que te pilles Cualquier Pokémon Que te pilles De rango Rollo Pikachu Cinderace Suben más rápido Consiguen las habilidades buenas Más rápido Hacen más daño Porque Fijaos que a ese Cinderace Le he estado metiendo A lo último Y creo que el Ninten No me ha pegado Y aún así Me ha metado el antes Y no he fallado ninguna O sea, le he metido Las dos habilidades Que hacen mazo de daño ¿Por qué? Porque pega mucho más rápido Entonces No me vale nada Tener un personaje Que es como muy lento Tarda mucho en subir Tal, porque tú piensas Bueno, si tarda mucho en subir Y es lento Me tira unas hostias Es que lo flipas ¿Sabes? Sí, me tira No te lo flipas Pero En compensación al tiempo Que tarda en pegar Y demás No merece la pena No merece la pena Porque haces Muy poco daño Para el tiempo Que tardas en subir El tiempo que tardas En pillar las habilidades Y demás Así que Ñe Ñe Un poquito Un poquito Ñe Me ha dejado el Gardeward Tenía muchas ganas Tenía muchas ganas De probarla Porque sabéis Que es mi Pokémon Favorito Y no está mal Y seguramente Si pillas a alguien Que sepa usarlo Sobre todo las habilidades Que vamos a coger ahora Reventará Que flipas O sea Alguien que sepa usarlo Muy muy bien En plan de mantener Muy bien las distancias Y cosas así Seguramente es genial Pero Uff Uff Estos vamos a ir Por las otras dos habilidades Totalmente opuestas ¿Vale? Vamos a ir por el Moonslash ese que se llama Creo que es Y por el Mira pues ir para arriba Con el fletching No pasa nada Y por el El future ¿Cómo se llame? Que sea Ya os digo Esa habilidad Mete mucho Los chungos Meterla bien Los chungos es Poner esa habilidad bien ¿Por qué? Porque Mira no tengo yo Niveles que subir Que encima viene aquí Todo el mundo A cogerme los míos Porque claro No pueden ir dos por debajo ¿No? Tener que ir a sol solo Cago en la leche Ni que aquí se tuviera Que junglear o algo ¿Sabes? Y encima se van a cargar Este de aquí Y no me van a dejar Coger ni un poco de experiencia Ya verás Ah no Es que aquí encima Ni siquiera se lo cargan Van a esperar que explote Yo me voy de la vida Yo me voy de la vida Chicos No, no, no Que no me peguen Que no me peguen Que voy con Ralf Que Ralf me lo escupen Y se muere tío Paso, paso Es que no Es que me van a escupir Y me voy a morir Y no me da la gana Ven aquí Pikachu Venga, bien, bien, bien Vale, Future Sight ¿Vale? Esto lo metes así Y calcula Dónde va a caer el Pokémon Y si le mete Mira lo que le mete Le mete de todo menos miedo ¿Sabes? ¿Sabéis? Esto funde Esa habilidad funde ¿Qué pasa? Que tienes que calcularla Pero vamos A la perfección Tienes que calcularla ¿Sabes? Así que tienes que ir Con muchísimo cuidado Vale, quiero pillar más Más Pokéball Y así les meto un golpe directo En este modo, chicos Si tenéis todas las Pokéball Metes del tirón Hasta donde yo sé Ahora esto aquí Hacemos así Lo ponemos en medio Y los dos fuera O sea Esta habilidad es muy buena Así que esta habilidad Quita un montón de vida Lo malo es que, claro Tienes que calcularla Que flipas Como la calculé en medio mal Tremenda la mojona Que te comes, nene Vale, 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 vale Mira, aquí tenemos Moonblast El Moonblast que tiene Que tú haces así Y te tira para atrás Bueno, aquí no he visto Que te tire para atrás Porque, claro Pero mira, ¿Veis? Ya ahí la he tirado mal La he tirado mal Y la hemos liado ¿Veis? Entonces hace así Y te tira para atrás Pero bueno Ahora mismo Como que me da un poco igual Se va a reventar Y ya está Que reviente Vale, con una Pokéball Más ya tendría todo ¿Sabes? Bueno, no Porque ahora somos más Tenemos más nivel Entonces puedo llevar más Pokéball Seguramente Sí, ya puedo llevar 32 Quiero subir, eh O sea, sé que no estoy ayudando A los de mi equipo Pero es que lo que necesito Con este Pokémon es Subir A full O sea Este Pokémon os subes Y te haces ya con el 10 Y vas con Con el este O te tremenda la mojona Que te comes, chaval Que está guay Porque puedes poner el retrasado ¿Ves? Como puesto Y el ataque es ese con retraso Y te cargas dos Pokémon De un tirón Pero claro Venga, con este yo Ahora subimos ya, ¿No? Vale, vale Ya estamos Ya vamos bien Ya vamos bien ¡Uh! ¡Uh! Madre mía Como quita ese ataque De verdad, eh Como quita ese ataque, chaval Pero si está todavía en nivel 4 ¿Cómo es posible que esté todavía en nivel 4? Ahí estamos Venga, otro menos O sea, lo que os digo Guard de War Si le pillas el punto Con las habilidades que hay que pillarle el punto Revienta Revienta porque revienta Porque es así Vale, vale Ya tenemos el Futurside en subidito Pero este pobre hombre Está en nivel 4, tío O sea, esta gente No ha subido casi de nivel Venga, ahí fuera ¿Sabéis? Como os digo Cuando pillas la buena combinación Y demás Está muy bien Ah, pensé que había Que había pillado ya alguna Pokéball Pero no Venga, pilla ahí Vale, quiero poner esto aquí Uf, que voy a pillar a varios Chaval Creo que cae alguno, eh De hecho, creo que Si pillas a la gente Como que te Te baja el cooldown O algo así, ¿sabes? O sea, como veis Esta combinación está bastante mejor Pero claro, esto aquí Es muy fácil En partida rápida ¿Por qué? Porque en partida rápida Subes con nada En partida rápida Subes súper rápido Pero en partida normal Para llegar a nivel Por ejemplo El que tengo ahora 13 Hay partidas que ni llegas Como sea una partida Esta chunga Ni llegas ¿Qué pasa? Que aquí Mirad lo que mete ahora, ¿sabes? Mirad lo que mete esta movida Además se me carga súper rápido O sea, fijaos que me he bajado El flechín casi entero Que a ver que Tiene poco nivel Pero mira el Pikachu Plonk O sea, es demencial Y además se me está cargando Todo el rato No sé si lo estáis viendo Plonk O sea, esta habilidad es la buena Está claro que las de antes no Esta es la buena ¿Que tienes que cogerle el vicio? Sí, pero cuando le coges el vicio Ay, mamá Y esto, mira Me pone escudo O sea, madre mía El guard de war, loco Madre mía El guard de war Retiro lo dicho Mete fortísimo, tío Que a ver Que también esta gente Está con nivel En el horror ¿Sabes? O sea, no han subido casi ni niveles Este pobre está en nivel 8 todavía En todo, le quiero meter la ulti Muy fuerte A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, la ulti hace esto Hace esto Así, plaz Y los revientas vivo O sea No le deja hacer nada ¿Sabes? Venga, mete una pokeball Lo que ha tardado Es meter una pokeball Ojo, cuidado Vale, creo que estas son Las dos buenas habilidades De guard de war O en vez del Moonslash Poner el El de El psíquico Vale, porque también está bastante bien Aunque esta guay Porque te tira para atrás Pero es que la del El Moonslash No, el Moonslash Lo quiero dejar Porque Bueno, no sé El que te tira para atrás Sí, el otro es el Future No sé cuánto En la clavidad Future ¿Cómo se llame? Ahora vamos a ver el nombre Esa es la leche O sea, esa es la leche Es la leche Porque sí Tienes que medir muy bien Dónde la pones Pero como habéis visto Cuando la pones en el sitio La vida que quita Es De locos O sea Es demencial El daño que hace Además que ya he visto Que cuando llegas a nivel Creo que es 12 Que es cuando El 13 Aquí no se te pone Moonblast ¿Vale? Al 14 Moonblast Pero te está Que se tira para atrás No es este aquí Al nivel 12 Eh Ves que puedes reset El cooldown Cuando la explosión Le da algún Pokémon O sea Te resetea el cooldown Cuando le da un Pokémon Te puedes poner a echarlo Y a echarlo Si lo aciertas Lo echas una vez Y otra vez Y otra vez Y quita un daño Tremendo O sea Esto para Para Pokémon Para solearte al Zapdos Tiene que ser Te pones lejos Y empiezas Y pla Y pla Y pla Y pla Y pla O sea Está muy muy bien Garden War Pero con las habilidades Correctas Eso sí Pero lo que os digo Esto está muy bien En la partida que hemos jugado Que no es partida rápida Yo creo que si pones una partida Normal Eh Tela eh O sea Una partida normal Tela porque Es un Pokémon Que cuesta mucho Sobre un nivel Vas a tener que farmear Un montón más Vale que no te mates Mientras farmeas Porque Hasta que no tienes Nivel Diez O sea Hasta que no eres Garda O al nivel diez Eres mojón Así de claro lo digo Así que Es un Pokémon chungo Es un Pokémon bastante chungo Eso sí Cuando tienes maxeado Ya habéis visto lo que hace Cuando tienes subido Es Pla 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 Platollinas Que vamos Te los cargas ahí Pues como quieres y más Que vale que algunos Tenían poco nivel Pero es que otros Que me los he reventado Como si nada El Pikachu me ha dorado Un soplío Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho 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 Si les haya gustado Si les haya gustado A darle un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias!